hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy Sandy para las personas que están entrando aquí por primera vez y en el día de hoy quiero invitarte para que decoremos juntos la cocina y voy a decorar con cosas de la tienda de segunda mano porque ya saben que allí encontramos tesoros y con alguna otra cosita que hayamos hecho en el canal o que yo ya tenía así es de que vamos a comenzar bueno amigos por aquí separe todas las cositas que voy a usar para decorar aquí en la cocina y en la parte también del comedor entonces vamos a empezar en esta parte que en realidad no hay mucho que decorar porque aquí tengo el air fryer y también está el kit cheney pero de todas maneras me gusta poner unas toallitas y ésta me la regaló la abuela de mi yerno me regaló dos de éstas yo ahora les enseño la otra ella las tejió bueno es una toallita y tejió la parte de arriba me pareció tan hermosa así que se la voy a poner ahí en la parte de la batidora en el bol la voy a poner ahí a un ladito y en esta parte voy a poner este soporte que éste lo compré por amazon ya hace tiempo pero se los quería enseñar porque es súper liviano económico cuesta como creo que cinco dólares y está muy chévere para poner el teléfono o poner cualquier aparatito porque a mí me gusta escuchar música un devocional y lo bueno que te lo puedes llevar para cualquier parte de la casa tengo estas dos toallitas de cocina una en color azul y la otra blanco pero las voy a doblar un poquitito a los lados ancho para así poner la otra encima me encanta esta porque tiene también como un rodillo en color azul entonces la puse un poquito más arriba para que se pudiera apreciar un poco más lo azul entonces voy a poner una a un lado y tengo otras dos que las voy a poner aquí al otro lado estas yo ya las tenía las había usado anteriormente aquí en la cocina seguimos aquí en esta parte de arriba del refrigerador ya ven que mantengo esta madrita que me pintó mi esposo porque aquí el refri es como muy hondo y voy a poner ahí una bandeja redonda con el borde dorado y voy a poner este jarrón que este jarrón es de una tienda de segunda mano y aquí lo pintamos en el canal también podré esta otra jarrita que ésta tiene etapa está así la compré creo que hace como unos dos años y también pondré otro redondo que también habíamos pintado junto con aquel otro grande vamos a continuar con la decoración aquí en la parte de la estación del café y voy a dejar la cafetera ahí mismo en el mismo lugar y voy a dejar esas mismas jarritas para el café la otra tiene el café pero en cápsulas y por último la jarrita del azúcar a un lado de la cafetera voy a poner esta bandeja que es de la tienda de segunda mano para que 6 dólares por ella no es en mármol sino es en una cerámica son como unos platos cuadrados que tienen la terminación de mármol muy bonita ahí mismo en la bandeja en la parte de arriba voy a poner esta tetera que también la había comprado en una tienda de segunda mano pero hace como unos dos años entonces la voy a dejar en la parte de atrás arriba no sé si de decoración vamos a ver porque ésta se puede usar para llevar para el comedor y también voy a usar este quemador que éste se le pone el aceite pero éste lo prendo cuando lo pongo en el mesón pero lo voy a dejar ahí cuando no lo use a un lado voy a poner estos portavasos que estos sí son nuevos porque estos me los compró mi esposo los vio y le encantaron estos lo pagamos 5.99 por él en la tienda rose están bien hechos está súper lindo y me encantó para que me saliera aquí con la decoración en la parte de abajo pondré la mantequillera así como para un ladito y también voy a poner estas tazas dos de ellas no más éstas también son de una tienda de segunda mano y son de la marca tentation son en realidad unas tacitas de colección si yo las encuentro en amazon yo se las dejo acá abajo en la que está descripción en frente voy a poner estos dos jarroncitos que estos tienen azúcar para llevarse en para la mesa o para la sala también pondré esta tetera que ésta si la compramos hace poco porque estamos tomando mucha aromática y ahí está en dos minutos el agua hirviendo quiero enseñarles esta belleza de jarrón de jarrita con tapa también la compré en una tienda de segunda mano por tres dólares creo que pagué y esta entonces la lavé bien para poder poner allí estos bizcotis estos son los del sabor original pero si se los recomiendo son bien ricos para tomar la aromática o un cafecito o un chocolate y estos otros son de limón súper ricos lo bueno que vienen en paquetitos individuales estos los compré en mi supermercado local publics pero yo creo que en cualquier lado en walmart también nos venden aquí les quiero enseñar la otra toallita que hizo la abuela de mi yerno pero está como tiene tonos rojos y eso entonces la voy a poner aquí que tengo donde colgar antes de seguir quiero enseñarles esta lamparita esta lamparita me han preguntado no los seguidores aquí en el canal sino un vecino que vino también mis hijos me preguntó un familiar que vino que donde la había comprado y esto es de la tienda del dólar tri mi vecina dice que nunca había ido por allá a la tienda del dólar tri y le mostré y le dije mira estas son unas lamparitas súper lindas son duraderas porque ya tengo tiempo con ellas y me compré varias porque me da miedo que las quiten en la tienda del dólar y de verdad que valen la pena por acá aquí en la butaca voy a poner estos cojines pero quiero enseñarles para la gente que no saben este es como una butaca para almacenar ahí tengo bandejas y cositas de la cocina entonces voy a poner estos dos cojines en azul este es azul sino que de lejos se ve como negro por aquí en esta primera repisa voy a poner este farol que es de la tienda de segunda mano es para poner velitas pero yo lo voy a usar como soporte para poner estas espátulas o estas palitas de cocina en color blanco lo voy a poner ahí a un ladito y también pondré este otro jarrón que este sí es de la tienda IKEA lo voy a usar como florero yo conseguí estas florecitas por 98 centavos ahí en Walmart me parecieron súper lindas para que me salieran aquí con la decoración de la cocina y acá abajo voy a poner las dos tazas que me habían sobrado de las que les había dicho y también esta maceta con un poquito de grama ¡Suscríbete al canal! bueno aquí en la parte del comedor también vamos a darle su colorcito empezaremos en las repisas en esta primera quiero poner este cuadro que lo hicimos aquí en el canal y me encantan esos colores pero sólo dejaré el cuadro en esta otra repisa pondré este jarrón en color azul oscuro ese ya lo tenía y a un ladito voy a poner este otro en azul clarito que este es de la tienda de segunda mano aquí para el otro lado dos libros uno en color blanco y otro en tono gris y encima voy a poner este pajarito que lo traje de Colombia el año pasado ya por último voy a poner unas frutas aquí como centro de mesa con este bol en color azul oscuro super lindo este bol se lo regaló una amiga a mi mamá que se estaba mudando de casa mi mamá lo usó un tiempo y después me lo regaló a mí yo lo tenía guardadito porque nunca lo había decorado con él y ahora fue la oportunidad de poderlo lucir ahí en el centro de mesa con las frutas quedó super lindas y ¡Suscríbete! Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que te hayan gustado mucho las ideas. Fue algo muy sencillito, pero que me encanta compartir con mucho cariño para que ustedes más o menos tengan más ideas de otros colores, otras cositas y que también, amigos, no porque otras personas lo hayan usado, ya no sirven más. Hay muchas cositas que son rescatables, que a veces la gente los dona, los regala para que los vendan en estas tiendas de segunda mano y están a veces incluso hasta nuevos. Yo he conseguido muchas cosas así. Así es de que bendiciones a todos y no se les olvide regalarme un like. Besitos. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!